Muestra del examen escrito para licencia de manejar clases examen 3. Usted no puede estacionar su vehículo en la orilla de la carretera en una emergencia, junto a un borde de acera, banqueta, pintado de rojo, a una distancia no mayor de 100 pies de una escuela primaria. Junto a un borde de acera, banqueta, pintado de rojo. Tiene que avisar al DMV en un plazo de 5 días si vendió o traspasó su vehículo. Su vehículo no pasa la inspección contra la contaminación ambiental. Obtiene una nueva prescripción para lentes de aumento o de contacto. Vendió o traspasó su vehículo. Dos pares de rayas amarillas dobles y continuas que estén separados por dos o más pies de distancia, pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada particular. No pueden cruzarse por ninguna razón. Usted quiere dar vuelta a la derecha en la próxima intersección. Debe disminuir su velocidad y desplazarse hacia el lado izquierdo del carril. Evitar manejar en el carril para bicicletas ciclovía. Poner la luz direccional si empiezas antes de dar vuelta. Poner la luz direccional si empiezas antes de dar vuelta. Usted va manejando en una autopista cuyo límite de velocidad es 65 millas por hora mph. El tráfico va a 70 millas por hora. Usted puede manejar legalmente a 75 millas por hora o más rápido para ir a la misma velocidad que el tráfico. Entre 65 millas por hora y 70 millas por hora. A un máximo de 65 millas por hora. A un máximo de 65 millas por hora. Es ilegal estacionar su vehículo. En un cruce de peatones que no esté marcado. A una distancia máxima de 3 pies de una entrada particular. En un carril para bicicletas ciclovía. En un cruce de peatones que no esté marcado. La medida más segura que usted puede tomar con respecto al uso de teléfonos celulares al manejar es Utilizar aparatos de manos libres para que pueda mantener ambas manos en el volante. Mantener su teléfono al alcance para no tener que quitar su vista del camino. Mirar el número antes de contestar una llamada. Utilizar aparatos de manos libres para que pueda mantener ambas manos en el volante. Si el semáforo está en luz verde para usted. Pero el tráfico está obstruyendo la intersección. Debe Quedarse fuera de la intersección hasta que el tráfico se despeje. Entrar a la intersección y esperar a que el tráfico se despeje. Cambiar de carril y tratar de pasar alrededor del tráfico. Quedarse fuera de la intersección hasta que el tráfico se despeje. Usted se prepara para dar vuelta a la derecha. Debe Poner las luces direccionales y dar vuelta inmediatamente. Parar antes de cambiarse al carril derecho y dejar pasar al resto del tráfico primero. Disminuir su velocidad o parar si es necesario, y luego dar vuelta. Usted tiene que obedecer las instrucciones de los guardias de cruces escolares. Siempre. Solo durante horarios escolares. A menos que no vea niños presentes. Siempre.